Yo que iba caminando, divagando por mi mente y pensando mis maneras que me llevaran muy lejos Hasta que un día decidí unirme a otros pensamientos, me ayudó a mi crecimiento y cambió mi mundo entero Y con todos mis sentidos he viajado por el tiempo a lugares desconocidos, aprendiendo y construyendo Disfrutando de las letras y todo el conocimiento que me llevaron a entender Si no lees tú no aprendes, si no aprendes vas muy lento, quizás te están al Si no lees tú no aprendes, si no aprendes vas muy lento, quizás te estás muerto Si no lees, tú no aprendes Si no aprendes, vas muy lento ¿Y estás crey? Estás muy lento Si no lees, tú no aprendes